La policía del Magdalena Medio ha dicho que la central de comunicaciones hacia las 8 de la mañana de este domingo en el barrio Colina del sur de la Comuna 3, un ciudadano había realizado unos disparos hacia un habitante de calle. De esa manera, el personal policial que se encontraba al servicio en el Colegio Juan Francisco Zarasti Jaramillo evidencia a pocos metros el hecho emprendiendo la persecución al sujeto agresor quien abandonó la motocicleta y huyó por zona boscosa. En labores del vecindario, en entrevista con el lesionado, dice la policía, se establece que los hechos derivan de un altercado que tuvo horas antes esta persona con un hermano el agresor y que este por defenderlo le realizó un disparo. Patrullas del cuadrante junto con la Sijín se encuentran en la búsqueda del autor del hecho ya que se tiene plenamente identificado y es conocido con el alias de Shaggy.